Música Tanto para los deportistas amateur como para los profesionales es fundamental el reconocimiento cardiológico que nos permite descartar cardiopatías que pongan en compromiso la salud del deportista. Esto se realiza habitualmente en deportistas profesionales, como es el fútbol, porque además las pruebas de esfuerzo con análisis de gases permiten orientar mucho al deportista en cuanto al rendimiento. Aquí en IMET UCV contamos con todos los medios para realizar los reconocimientos cardiológicos a los deportistas profesionales, pero también a los deportistas que podemos considerar populares. Y además adaptamos las pruebas de esfuerzo al nivel del deportista para asesorarlo en el rendimiento deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias!